¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Y como ustedes saben, el especialista en desayunos en esta casa es Jorge. Yo mero. Sí, pero como no nos gusta hacer reverencia con sombrero ajeno y como ustedes también pudieron leer el título, dice Huevos Motuleños de los Caballeros. ¿Por qué? Porque nos basamos en un canal también de aquí de YouTube que se llama Los Caballeros Pobres. Ellos hacen recetas también de estilo de Yucatán, buenísimas y aparte de todo, súper divertidas. Sí, bueno, es que yo descubrí este canal hace poco y bueno, de verdad que no lo supero. Me encanta, me encanta. Son unos muchachos súper divertidos. Tienen excelentes recetas, recetas tradicionales, también de otro tipo de recetas. Bueno, es un canal excelente y como dijo Jorge, son de Yucatán. Así que a ojos cerrados seguimos su receta de Huevos Motuleños. Motule es una ciudad en Yucatán, de ahí el nombre Huevos Motuleños. Y los invitamos a que pasen a visitar su canal porque de verdad tienen muy buenas recetas, muy buenos videos. Y ahí les comentan a los muchachos que nosotros los recomendamos. Sí, no, es que además se van a divertir muchísimo. Aquí en la descripción del video voy a dejar el enlace de su canal para que los visiten y les comentan ahí. Llegamos aquí por Fernanda Verley, por el canal de Fernanda Verley. Bueno, no se van a arrepentir. Bueno, ya sin más. Vamos a darle porque yo tengo hambre. Huevos Motuleños de los Caballeros. De Yucatán con cariño. Bella tierra de ensueños. Les presento con un guiño a los huevos motuleños. Bueno, nosotros vamos a preparar huevos para dos personas, por eso vamos a ocupar cuatro huevos. Y lo que necesitamos para la salsa son cinco jitomates, una taza de chicharos, un pedazo de cebolla, un cuarto de cebolla mediana más o menos, dos dientes de ajo y dos chiles habaneros. También vamos a utilizar tortillas. Estas las vamos a freír para hacerlas tostadas. Y en caso de que no las quieran hacer de esta manera fritas, también en Yucatán se acostumbra utilizar tostadas de estas que ya venden en paquete, tostadas ya listas. Utilizaremos frijoles, frijoles refritos, jamón, queso sopero, allá le dicen queso sopero que es un queso añejo rallado, plátano macho, aceite para freír el necesario, sal y pimienta al gusto. Vamos a cocer los jitomates en agua para nuestra salsa. En cuanto empiece a hervir los dejamos cinco minutos. Y miren, los jitomates ya llevan hirviendo cinco o seis minutos, entonces ya les vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríen un poquito antes de... Bueno, aquí ya tenemos los jitomates, es con un poquito de agua nada más porque queremos la salsa que quede espesa. Ahora en una olla caliente vamos a poner un chorrito de aceite. Son más o menos unas dos cucharadas de aceite. Y aquí vamos a freír la cebolla y el ajo. Primero vamos a empezar por la cebolla. Ya que esté así tornada nuestra cebolla, se pueden dar cuenta cuando ya se pone como transparente, es el momento de poner el ajo. Y a este nada más le damos un minutito, medio minuto nada más, en cuanto empiece a oler, le volteamos nuestra salsa. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Y aquí le vamos a poner nuestra taza de chícharos. Nosotros estamos usando chícharos congelados, ustedes pueden usar chícharos frescos o también congelados. Y también le vamos a poner los dos chiles saboneros enteros. Y aquí lo vamos a dejar que se sazone entre cinco y siete minutos más o menos. Y mientras está sazonando nuestra salsa, vamos a freír las tortillas para hacerlas tostadas. Y las vamos a freír hasta que queden crujientes. Miren, esta ya está lista. Miren que doradita quedó, así deben de quedar todas sus tortillas. Y listas las tostadas, continuamos con el plátano macho. El plátano también lo vamos a freír hasta que quede doradito. Miren, ya se doraron por una parte, ya están todos brociaditos. Los volteamos y esperamos a que se doren también. Bueno, ya tenemos listos casi todos nuestros ingredientes para los huevos. Miren, la salsa ya está lista y quedó deliciosa. Los frijoles ya están refritos y calientes. Y las tostadas y los plátanos fritos. Y ahora vamos a untar nuestras tostadas con los frijoles porque ya deben de estar listos antes de preparar los huevos. Y ahora sí, lo último que vamos a hacer es freír nuestros huevos. Los vamos a freír en bastante aceite y les vamos a poner un poquito de sal a damas. Esto debe estar a temperatura media para que no se los pasen. Le ponemos sal. Ahí bueno. Lo agarras de la yemita para que no se te desparramen. Y ahora el huevo frito sobre la tostada. Miren ustedes qué ricura. Bueno, esto ya así sin más se ve espectacular y sabe delicioso. Pero bueno, aquí lo que sigue es bañarlos con esta riquísima salsa. Y luego les agregamos el jamón. Jamón picado. Un poco de queso. Miren qué chulada, qué rico se ve esto. Y para terminar unas rebanadas de plátano macho frito. Oriundos de la bonita ciudad de Motul, huevos motuleños. Pues ya estamos listos para la probadera o la desayunadera. Sí. Les voy a presumir mi plato porque a mí no me gustan los huevos con la yema... Cruda. Cruda. Entonces yo los volteo. No sé si se pueden dar cuenta. Están mis huevos volteados. Yo voy a empezar probando la salsa que me parece que es, digamos... La clave de esto. La clave de los huevos motuleños. Tienes razón, está muy bien. La salsa es sensacional. Una salsa de tomate con el dulzor de los chícharos. El ajo y la cebolla, obviamente. Miren, ahora voy a seguir con mi huevito. No, vean esto. O sea, esto es la cosa más deliciosa que existe. Miren este huevo frito con la yema bien tiernita, la tostada y los frijoles. O sea, esto está fantástico. Combinado con la salsa y le agarras jamóncito y todo. Bueno, yo estoy fascinada porque unos de mis alumnos favoritos son huevos fritos. Entonces imagínense, un pan de huevos fritos, pero montados en una tostada con frijoles de fritos. Esta salsa maravillosa con jamón, queso. Y también acompañándolo con plátano macho, esto es una locura de sabor. Miren mi tostada, qué rica. Miren qué ricura. Con la yema durita, a mí me gusta así. No por nada la cocina, la gastronomía yucateca es muy famosa. Es delicioso. Bueno, todos sus platillos son increíbles. En todo nuestro país la gastronomía es espectacular. Pero una de las más destacadas, por supuesto, que es la gastronomía yucateca, es que oiga usted, oiga usted, qué es esto tan delicioso. Y luego nos regalan estos deliciosos chiles habaneros. Sí, esto es básico en la cocina yucateca, unos chiles habaneros. Con plátano macho. La combinación de estos sabores, amigos míos, es sensacional. La salsa espectacular. Los chicharos le aportan un sabor, como dices, un dulzor. Un dulzor delicioso. Y luego el queso ensaladito. Esto es maravilloso, maravilloso. Plátano dulce. Vean, aprecien este bocado. O sea, esto es delicioso. La salsa queda espectacular. Así de fácil, de sencilla. Como siempre les digo, mientras menos rebuscado y elaborado esté algún platillo, es delicioso. Y tienes así tu tostadita con huevo frito, salsita y todo, y pues ya, te lo comes. Y luego agarras tu chile habanero, ya listo, así cocinito. Y también ya, te lo comes. Oigan, el chile habanero no enchiló la salsa. Como vieron, los pusimos enteros. Pero si ustedes quieren que pique la salsa un poquito, los pueden abrir para que salga lo picante del chile. Pero tiene, la salsa tiene ese toque de habanero que es muy singular. El sabor, pero sin el picor. Ajá. El sabor del habanero es único. Y tiene el toque de habanero sin picar. Pero si ya se lo comen así como yo, es delicioso. Oye, deberíamos retar a los caballeros pobres a que hagan una de nuestras recetas. Esto sí estaría bueno. Ya entrados en estos asuntos de que tu receta no, que es mía, que esta receta espectacular de los caballeros pobres. Ahora, queremos retar a los caballeros pobres, al buen Nelson y a todo su equipo de producción, sus amigos y todo. A toda la banda de ya de... De caballeros pobres que están en Yucatán. Que se preparen una de nuestras recetas. Que preparen una de nuestras recetas. Que se chuten nuestros videos también. Pero tiene que ser una receta típica de guerrero. Exacto. Como esta es típica de Yucatán. Ok, bueno, ahí está hecho el reto. Hay los que los conozcan o los que vayan a ver su canal. Vayan a su canal. Avísenles. Comentenles que los retamos, que vean este video que están... Es un duelo. Es un duelo. Es un duelo. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros nos esperamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!